Bueno, vamos ahí, con Despellot, aquí no hay que pensar mucho Ja, 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 ja A Despellotator Tasca ¿Es un tío joven? Bueno, vamos a decirle adulto Un poco miserable Y de recuerdo, pues obviamente, obviamente, obviamente La semilla Hola, Force Ah, Slender Trigo Atómico, Fernando Bueno, vamos a poder conseguir un buen trabuco Nada es empezar, pero es un problema Porque son 22 de fuerza Y no sé si lo vamos a poder usar hoy Me llama mucho, tíos Me llama mucho Los garrotes Con pinchos en dual Mmm Y el garrote mediano No tanto el garrote grande que te lo da en una mina El boss de la mina en Altus En la meseta Altus Pero Lo tendremos, obviamente, y lo subiremos Pues porque es el garrote grande y tal Pero No sé, ya veremos qué usamos Pero el garrote mediano me va Es como un espadón Y los pequeños Luego hay un garrote que me va mucho de piedra Puede ser muy interesante Y luego los garrotes de los albináuricos Estos que están por la charca de Pues son como curvos Y son garrotes que son más poderosos que el garrote Vamos a decir, normal No, en Bloodborne de Spellod no hice ¿Qué hay en Bloodborne de madera? O sea, en Bloodborne de Spellod Había algo así de pura madera De Spellod tuve que hacerlo en Dar sus dos Y la verdad es que se me pasó el arroz para Dar sus dos Se me pasó un poco el arroz ¿Con el grito me ha hecho daño? Tuve que hacerlo en Dar sus dos Pero al final lo hice en el tres y en el uno Casi me da por hacer el medio De hecho Venga, a casa Voy a hacer el tonto Venga, vamos al tema Hola Carlos, hola Rorro ¿Cuál pensabas que iba a hacer? Rafael Hola Naldobum Cuéntame Rafael ¿Cuál pensabas que iba a hacer? El Spellod no sale con Oh, no le han puesto el escudo de tablas a Spellod En Elden Ring ¿Pero qué es esta estafa? Me siento estafado Hola Vinegra Me siento estafado, eh Spellod siempre llevaba su escudo de tablas Tío Esto ya no sé si me hace mucha gracia, eh Niños Que se lo dieron al profeta Bueno, hay algún escudo de madera No muy poderoso Pero que podremos encontrar dentro de poco Me suena Uno redondito y tal Si no recuerdo mal Hoy va a ser un poco prep No creo que lleguemos a Magritte Porque hay mucho tomate para hacer Antes de ir a Magritte Iba a ser muy prep Muy ir creciendo En la vida El Souls que mejor me sé Es el de No, los tres Pero ahora debería haber cosas en los tres Porque se me han ido A fuerza ya de ir dejando de jugar Pero cuando estaba muy metido en los tres Los tres me lo sabía Pero ahora ya te digo que me Los semihumanos tienen el de púas Y el normal Por eso quizás entre directo y directo me toque farmear Porque no estaría mal conseguir dos de púas E ir en dual garrote de púas Aunque no sé si el garrote de púas Estaría admitido Ah, no lo sé tíos Estaría admitido el garrote de púas Yo lo dudo El dragón dormido Para que no tardes mucho tiempo No hace falta hacerlo al principio Lo suelo hacer Antes de Magritte Pero cuando ya tengo algún nivel cogido y tal Porque si no es mucho O sea, con un poco Leveado el arma No sé si me he explicado No porque no quiera ir Sino por Por cuestiones de que Porque además Cuando pega el grito El dragón dormido Te hace un debuff No sé si os habéis fijado Que os hace un debuff de daño Y entonces aún tardas más Y es una burrebacas Bueno, vamos a cogerle esto Vamos a ir abriendo cosas Lo primero Ir al sitio donde hay que ir A ver, Reye Vamos a ir Vamos a ir En reto Porque en pelotas Y con esto es en reto Pero Vamos a ir con power Porque es un build sencillo Luego vamos a poder subir Más otras cosas Y Y también porque Ya me conozco Las rutas Más o menos Ya empezamos Entonces, claro Eso también Cuenta niños La vida es así Hola, modestito Mejor, ¿qué tal? ¿Tú crees que no Que no es admisible El de pinchos? Entonces Oye, si me decís Que no es admisible No lo No lo farmeo Le daría un puntito El 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 curvo de los albináuricos Sí que puede ser interesante Tiene Tiene más poder que este Y luego hay curvo De los albináuricos Grande Que es como el Vamos a decir El garrote medio Que lo vamos a coger hoy Entonces Sí, sí No, no, no No te estoy explicando O sea, lo estoy explicando No te estoy echando en cara nada Estoy diciendo que efectivamente Hay cosas Que van a ser Más fáciles Otras difíciles Pero Pero Parte de la dificultad Que vais a percibir Quizás menor Pues va a ser Que ya nos conocemos Un poco las cosas Eh Sí, sí, sí Lo que tú me digas Melina Y Jesus of Astora Muchas gracias por los Cheers Muchas gracias Petardea un poco mi micro Qué raro Qué raro Qué raro No debería A no ser que se haya desconfigurado Ostras Pero no lo puedo mirar ahora Eh A no ser que se haya desconfigurado Una cosa No debería Eh Petardear Mierda Chicos Me dejáis un poco de piedra Esperad Porque estas cosas No se pueden arreglar Sin reiniciar Vamos a ver Si lo puedo ver Desde dónde está Cuál es el culpable Eh 48.000 48.000 Desde este lado En principio Todo está bien Configuración de sonido Panel de control De sonido Ah Y ahora si me puedo ver Tiene que estar todo a 48.000 Para que no me petarde Eso es que igual con Cuando Windows Pero me está petardeando mucho Es molesto Es molesto niños Hola Morfeo Puede ser Twitch Puede ser Twitch Pero no No tengo perdidos ¿Qué ha dicho Gitán? ¿Qué tal va esta run? ¿De qué va? Ah Es Es Sí 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 El garrote curvo De los albináuricos Pega más Pero eso Lo pillaremos Cuando lleguemos A A la A la charca De De Liurnia ¿No? Pasará mucho tiempo Hasta obtener el gran garrote Se coge en la meseta Altus En una de las minas O sea que Relativo Muchas gracias Solan Sotegui Bueno pues vamos a darle Vale 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 Lo chequearé Lo chequearé Pero no me da Hola Está ahí Flexing Gloss Pero no No me da Hola gato No me da No me da Para Porque es que Debería parar el stream Si quiero chequearlo Y bueno Ya es la locura eso Bueno vamos a ver Ponemos A Torron Que era el objetivo Number one Y lo primero que vamos a hacer Es Con los iFrames Tío Con los iFrames Cuando se están levantando Que vergüencita Muchas gracias Gitán Hola Stur Bueno ¿Te va bien la transmisión? Vale Es mi caballo de batalla El sonido Y entonces Me ha costado mucho Optimizarlo bien Con el programa que uso Con lo Es un programa Que permite la comunicación Entre dos PCs Porque yo Emito Emito con un PC Y juego con otro Me gusta Me gusta Me gusta que Que tenga música ambiente Independientemente de los voces Me gusta Porque además está muy bien Una música Por ejemplo Misteriosa Cuando estás en las No Tío Claro Ya Le No conoce el acero Pero no conoce el miedo Así es Explotator Cojones Al que no sabía Explotator no juega Como los demás Explotator juega Saco Paco Así nos va Así nos va Con despelo ¿Dónde vas a sonarla? Uy No, no, no Esto yo no quería No, no No me ha visto El capitán Eso es bueno ¿O si me ha visto El capitán? Yo creo que no Hola Flynn Flynn Tú te El otro día Te Hace dos directos Te suscribiste Y no te lo agradecí Justo al final De matar el último boss Antes de irnos Fuiste tú Flynn Te pregunto Porque es de noche Y voy agachado Táctica superior Pues entonces Muchas gracias Muchas gracias Flynn Por la suscripción Perdona Pero lo vi en la repetición Y es que a veces Ni me entero Porque estoy Con el La 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 tal Celebrando Y todo contento Y sale lo del aleluya Y ni me doy cuenta Ahí Hay que Oh no 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 Os dais la vuelta Joder El agro Del averno Agro Bueno Madre mía El agro Del averno Ah tío No me lo puedo creer A despelo A despelo Le vais a venir con mierdas Alá Vete a tu casa A despelo Le vais a venir con mierdas Hola Uh Alguien me vio Pero no me ha visto mucho Que poco ven de noche Uh Que me vuelven a pillar estos dos Tú Para 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 Y tú ¿Por qué te has vuelto? Algo me dice Que me han vuelto a ver No pero casi Ahora si me han visto No Tampoco No sé si me ven o no me ven Estoy muy mosqueado Con ese tío de la maza Ahora Ay esto que sea de noche Juega en tu contra No no Despelotator va despelotado Por eso se llama Despelot Despelot Juega en gallumbos Despelot es un clásico Un ser primitivo Dejadle en paz O se cabrea Oh shit Lo que más miedo me da sin escudo Hasta que no consiga uno Aunque sea muy cutre Es los perros Los perros me dan miedito Tanto miedito Que yo creo Que voy a ir a por el perraco Antes que el Bueno ahora ya La he liado parda ¡Pero me caso en Soria! ¡Muere! ¡Ojo, oy, 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 oy! ¡Uy! ¡Ja, ja, la envolvente de despelot! ¡Mira, piedrita de forja! ¡Va, y de patilla! ¡Ya podemos poner esto más uno! ¡Uh! ¡Me dan ganas! ¡Me dan ganas! Pero no, ya que tenemos todo limpio, ¿verdad? Vamos a coger la... Yo creo que ya hemos limpiado todo. Bueno, vamos primero... Vamos primero ahora que hemos limpiado la parte derecha, que es la que más soldados tiene. Sin hacerle agro al que no quiero hacerle agro. ¿Dónde estaba el... ¿Dónde estaba la... ¿Estaba aquí? No, aquí no estaba, ¿no? Era en el otro lado, era abajo. ¡Ay! ¡Exacto! En el pico de los gigantes pasaremos frío, pero eso no nos arredra. Aquí. Aquí hay una cosa muy importante, ¿eh? Igual a la gente se le pasa. Muchas gracias, Slender. Igual se le pasa, pero... Aquí se obtiene el primer colmillo... Cuchillo a afilar. Este es el cuchillo a afilar gené... ¡Joder! ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Tagunal! Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la suscripción, dos meses. Entonces, aparte de pisotón tormentoso de ceniza de guerra, tenemos el cuchillo a afilar primario. Este cuchillo sirve para empezar a usar las cenizas en las gracias. Que había gente que yo en los de las cenizas de guerra y los cuchillos de afilar decía, bueno, y aquí ahora entonces entráis y decía, yo no tengo ese menú en la gracia. Pues probablemente se os ha olvidado entrar a coger el primer cuchillo. ¿Qué os parece el tip? No, 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 tío. No. Quiero cogerle la primera en bragas, claro. Ya se pone a llover. Dí que sí. ¡Uy, qué perro! No, este castiga. ¡Este castiga! No podemos hacer eso con este. Este castiga mucho ahora. ¡Ay! Nos han castigado. En la vida. Vamos a coger nuestras almas. Vamos a empezar ya el tour. Ya mataremos luego a este. Tenemos el mapa que era lo importante y tenemos ¡Uy! La leche que nos han metido. Pero las almas sí es importante. Tú quita de ahí, quita de ahí. Aunque que si vienes tú solo no me importa que vengas, ¿eh? Igual te puedo con Torren decirte lo que pienso de ti. No sé, me la... Vamos a ver qué tal entra a Torren. ¡Ah, vale! ¡Ok! Vale, entiendo. Entonces vamos a ir abriendo caminos. Venga. Hice la quest de Vok. ¿Quién es Vok? ¿Quién es Vok? ¿Quién es Vok, colegas? ¿Quién es Vok? 380. ¿Cuánto me costará subir a más uno? ¡Ay, no! Me he equivocado de gracia. ¿Haré el tour por Kaelic? Sí, pero con... Pero lo suelo hacer con relax. Hoy va a ser un día de... de hacer la prep. Hoy no tocamos Magritte todavía. ¡Ey! ¡Rani! No, mientras, rena. Que tú eres Rani. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Adiós, Rani! ¡Vale! A ver si la podemos subir. Es que me ha tocado una. ¡Oh, qué bueno! A más uno. 150. ¿Cuánto vale la antorcha? Hasta que podamos comprar... Lantorchukis 200. Y tenemos 150. Tío. Eso me es cierto. Ya. Necesitamos un escudo, ¿eh? Lo de los perros... Hay cosas que no pueden ser. ¿Me dará 50 almas este garrulo? Es que... No me quiero meter en la cueva. Sí, porque si no, no vais a ver nada. Consiguete las manitas de Dolores cinefélicos... ¡Uuuh! El costurero. Ah, tú dices la de Millicent. Ese es Millicent. ¡Hala, hala, hala, hala! Esto no es que pegue mucho, ¿eh? Francamente. Pues no. Esto es una mierda. Mira, con esto ya lo compro. Es un niño. ¡Ah! Ese... Le he ayudado la primera vez, pero luego no he seguido... No he seguido con la historia. ¿Por qué? A ver, ¿dónde está esto? Vale, perfecto. Perfecto, maravilloso. ¡Uy! ¡Qué runa más maja! No, no. Si nosotros tenemos que ir abriendo cosas. O sea, que... Nos vamos a norte de la puerta. No sé si tiene mucho interés. ¿Tiene mucho interés esa quest? Le desperté la primera vez y luego le hice un favor en una cueva que me lo encontré nada más. Hasta ahí llega mi... Nos vamos a encontrar en una caballería ahora por ir de noche. ¡Wow! ¡Mítico! ¡41 meses! ¡41 meses! Os voy a ir poniendo algunos... Lo que pasa es que no sé si... Me cago en 10, oye. ¡Mierda! ¡Se me escapa! ¿De qué? ¡Mamá! No me he matado de globo. ¡Ca... ¡Ja, ja! Está el de la... ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! Está el de la... ¡Jijiji! Está todo quemado. Ya sabía yo que no tenía que venir de noche por aquí tan pronto. Está el de la caballería. Tíos, ¿qué hago? Si me mato. Me mato. Me parto la cuernamenti. Yo no quería ir tan pronto aquí. ¡No! No puede venir el de la caballería y matarse. En fin. ¡Oiga! ¡Mátese! ¡Salte y mátese! No tiene... Me voy a matar yo al final. Lo estoy viendo, ¿eh? Ah, pues no. Me mataré ahora. ¡Ah! ¡Ah! Esto ayuda a no matarse. Vámonos. De momento aquí no vamos a ir. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Por un momento. ¡Qué tensión! Como decía aquel. Estaba más tenso que cagar sin pestillo. Trimpis, no, no. Ha sido buena lead. No me he matado. A fastidarse Tuti. No. Menuda experiencia. Esperad un poco porque quiero hacer una cosa. Quiero poner algunos VIP y no sé cómo poneros. Cuando aprenda os pongo algunos VIP. Bueno, al grano. Bueno, la verdad es que ha sido un fail total porque no he matado la bola y me he quedado a dos velas, tíos. Ha sido un poco fail esto, ¿eh? Vamos a sufrir aquí, ¿eh? Con tan poca vida. Aviso. Vamos a sufrir mucho. No sé si es bueno venir tan pronto. ¿Había algo en esta primera? No me he fijado. Voy a ver. No me acuerdo si había algo en la primera. Ey. Jugar con el samurái es uno de los mejores personajes de salida. Error. CL Error es uno de los mejores personajes de salida. De difícil nada. No me he fijado, no me he fijado. Ay, sí. Ahí había un metido. Espera. Aquí había un metido. Baja. Runa dorada, cuatro. Esa es mil y pico almas, algo así. Uf. Al límite, eh, Vic. Bueno, vamos allá. La ventaja es que Despellot no se preocupa por qué arma usar en las minas. Eso te lo puedo asegurar. Venga. ¡No! ¡Ostras! ¿Cómo me fastidia? Fallas el golpe porque está en iFrames. Y, obviamente, él sí te pega. No hay nada aquí detrás. Parece un hueso jamón, sí. Es un garrote un poco... Un poco... De aquella... ¡Wow! ¡No! ¡Uh! Como pegan y qué poco vida tengo yo. El problema es el... El aturdimiento, tíos. No puede ser que no las haya matado todavía. ¡No te pongas para atrás, tío! ¡Qué momentos! ¡Qué momentos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal estos momentos! Nota mental, no meterse aquí otra vez. Piedra de forja, uno. No había más, ¿no? En la pared. Vale. No meterse más en esta copa. ¿Qué os pasa? Luego habrá que ir arriba. Probablemente tocar hoguera y bajar ya en speedrun al boss. Porque si no... Pues mal. Otra piedra, uno. Quizá incluso salir y subir. Subir... Subir el garrote antes de hacer el boss. Nos queda un... Mal vamos, ¿eh? Normalmente muramos. El boss está ahí. Pero nosotros vamos a bajar primero. Vamos a limpiar primero esto y luego subimos. Limpiaremos primero fondo. Luego subimos. Actualizamos garrote. Y vamos al piso de en medio, que es donde está el boss. ¿Vale? A ver, perro. Que no nos vea. Vale. Hasta que no subamos un poco de nivel. Mierda, sabía que había otro. ¡No! ¡No te gires! Sal. Sal, big. Sal, big. Sal, big. Sal, big. Sal, big. Uf. Vale. Ya os he dicho que íbamos... No íbamos muy allá, ¿eh? A ver si cogemos las almas, por lo menos. Bueno, espera. Tenemos almas para subir... Vamos a ver. Espera un momento. Cinco. Wait. Wait, chavales, wait. Porque tenemos en el inventario... Tenemos en el inventario esto... Y tenemos esto. Perfecto. Perfecto. Y con esto... Nos vamos... A la iglesia de L. Subimos a más dos el arma... Y quizás subamos algo de nivel. Y volvemos a la mina. Daos cuenta que salir con el nivel uno es un poco complicado. A ver. Reforzar armas. Esto más dos. Maravilloso. Y después... Nos quedan 1.700. Que habría que subir... Pues hombre, hay que subir todo. Porque... Hay que subir esto. Hay que subir aguanta. Hay que subir fuerza. No nos da. Pues igual prefiero subir al principio todo vida, ¿eh? Vamos a ponernos con un poco de vida. Porque si no... Es que no sobrevivimos nada. Bien. Y ahora volvemos a la mina. Nos hemos quedado en el piso del fondo. Haremos... Haremos el primer piso en speedrun. No... No merece la pena matar a nadie. Necesito un escudito, ¿eh? Un escudito de madera. Y nos acordáramos de dónde están. Nos iría muy bien la vida. Uf. Vaya pico que me habría metido el tío si me llego a quedar ahí pensando en las musarañas. Quizá venga y tú ahí viene. Quietol. 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 Que no tengo nada. No, no. Corre, ascensor. Corre. Que no tengo nada con este señor. Que viene, que viene. Se ha quedado un poco pensando, pero... Ahora. Vamos para allá. Venga. Que ya hemos subido un poco el garrotamen. Esto tiene que ir mejor. Va a empezar. Vale. Puede. Vale, me la he llevado, pero estaba claro que el perro tenía que caer primero de todo. Y ahora el majetón este. Ala. Vale. Uf. Es que qué peligro, tíos. Hola, pericolo. Este hombre pues está sufriendo al principio. Ya lo sabía, porque... Hasta que no le subamos un poquito stats... Los principios son un poco duros. Muy bien. No tenemos nada más aquí. Qué curioso. A ver. Espera. 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 Sí. Siempre hay una... Siempre había una escondida. Necesitamos seis par más tres. Y nos faltan tres. Y no creo... Bueno, sí. Igual en el piso de en medio, igual sí que hay. Tres más. A ver. A ver si hay suerte. Y nada. Detrás de la casa. Pero ya lo he mirado, ¿no? Ya he mirado detrás de la casa. Esa es la que he cogido. ¿Qué le voy a subir a Despellot? Despellot es un... Un build de fuerza pura. Entonces tres cosas primordialmente y casi solo. Ah, no, no. Espera, espera. Wait. Que son fuerza, estamina y vida. No hay más, tíos. A ver. Suave aquí. Big suave. Suave. Joder, vaya agro, ¿no? Parece que se va... Que se va... Y no. Si me quito la... Buena. Buena, buena. Buenísima. Dos piernas de forja. Con una más tenemos a más tres. ¿Y está aquí? No. Era una esquirla de ñi, ñi, ñi. No entendemos qué es eso de las esquirlas. Sabemos nada. No. Al hacerlo a una mano, no le he matado de dos. Y entonces... Me la he comido. Oye, esa piedrica, ¿qué? No. Lo peor que me podía pasar. Quedarme corto y el de la piedra empurrarme. Oh, 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 wow. 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 Hmm. ¿Haré build de puro mago? Sí, Slender. Sí, sí. ¿Cómo no voy a hacer? Si hay tropecientas mil, magia. No sé si me voy a hacer yo el boss con... Me faltan dos estus. Bueno, va. Menos da una piedra. No había por aquí una o era en... O era en otro sitio. Sí, había una aquí. Había yo... Bueno, de perdios al río, niños. Twitch va un poco raro, pues no lo sé. Bueno, va. Sí, claro ¿Cómo no le he dado? A ver, vamos a ver Esto sí que me molesta sobremanera Efectivamente Ah, bueno, ahora tendremos las cinco Da igual, si me mata de una Eh, ¿dónde se supone que salimos aquí? Buf, esto no me gusta nada Porque tenemos el Lo tengo luego que mandar para aquí, eh Este tío va a venir No, no, ¿cómo viene? Vienen todos No Joder, 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 joder Joder Colega Igual teníamos con Despelot que haber venido a otro sitio antes que aquí Pero bueno Joder Me he salvado de un one shot No se las falles, Big No se las falles, Big Vaya Me he ido Justo Joder No se las falles, Big Ah No se las falles, Big T online No se throwing no vale trabajado a nivel 1 casi hay que trabajar esto venga ya lo he visto os habéis cargado a milenia con bug y entre 2 is this como for bragging va ok perfecto vamos a ver ahora que podemos subir con esto espero que unos cuantos niveles bueno 13 12 12 vamos ya vamos con ello ya no somos tan mindundis vamos a hacer ir haciendo cositas para ello vamos a la parte delantera de la puerta no no aún somos muy débiles hace falta un poco más de de power bueno poco a poco iremos consiguiéndolo madre mía semilla limbo es muy bonito tiene sus cosas pero necrolimbo es muy bonito y como la mataste ahora ya me has como la mataste aquí creo que esto era una de estas como se llama llave de piedra llave espada pétrea esto es hey hay que hablar con ella ya bueno ya tampoco muy bien bueno entonces vamos a marcar vamos a marcar quizás aquí bueno por lo menos por aquí vamos a abrir porque margit aparece tres veces porque en realidad es un semidios no lo matas no es es morgot no sé si me he metido en el camino correcto creo que para lo que quiero hacer ahora debería ir por debajo cuatro qué asco y no le he dado ala dos he 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 muy bien venga así vamos haciendo un poco de ah ah no 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 y creía que vale vale me encanta esto que de tal manera fobos buen momento para o sea dejas una pregunta y te vas y te cambias de plataforma que compramos aquí es que tampoco sé si me va a ser muy útil a ver este esta ceniza cuál es una ceniza de fuerza una ceniza de fuerza en todas las armas indómito ancla tu prosis no sé si me hace mucha gracia patada no está mal esta puede ser interesante a ver porque esto que le hace la que lleva la que lleva esto que le hace rugido bárbaro suelta un rugido para infundir ánimos y aumentar tu ataque a a ver a ver vale ataque combinado con el R2 carga bueno vale venga va de momento de momento podemos me vale de momento este lo vamos a pasar de largo previo robo de cartera hay carne excelsa vaya mierda ostras perraco hasta luego hasta luego empezamos esta historia bueno ah vale espera que es que hay que hablar primero con él este te da un más carne excelsa peta la mierda si lo sé te dejo en el agujero luego si haces toda la historia este en farum azula te suelta un pedazo de talismán que aumenta el daño de las habilidades ojo para los por ejemplo ríos de sangre los que uséis algo con mucha habilidad muchas palabras como decía en aquel DLC de borderlands como era esa frase tenía demasiadas palabras pide perdón este nos destruirá ahora no pero igual nos da buenas almas aunque yo creo que ahora nos destruiría un fallo y nos guanchotea pero y este pedazo de puñado nos ha dado el casco de calabaza tíos si no fuera porque no puedo usarlo porque despelot no sabe de que va eso eeey dos piedras de forja de forja extras un garrote a ver pero no puede ser ese garrote no es garrote garrote en la medida de lo que son los garrotes hola corre porque me están dando hasta en el carnet gracias hola raúl si eso es lo que he dicho en farun mazula si este te da te da una cosa muy clave el sitio donde está un teletransporte para un sitio que viene muy bien para luego hacer el dragón esa frase la decía Torgue efectivamente correcto estamos muy fuera de lugar si hacemos ahora el barquero fandunguero a ver cómo vamos de daño al pasar la barca me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan no sé qué he hecho me he hecho un poco un lío mátalos gracias barquerito ahí limpiándome uff cuanta peña a ver que salta que salta aquí 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 salta aquí salta aquí buena buena uy lirios de trina for the no no pero igual hay un poquito pronto para cogerlo big joder vale vale buena no tío la has fallado ahí ahí aquí 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 buena 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 sí señor sí señor despelot no sea redrapunada Bien, aquí tenemos Un gran, gran, pero muy gran Por no deciros El más grande De los talismanes Pero voy a coger algún lirio de trina Primero Porque ya sabéis que los lirios de trina son necesarios Para las flechas de dormir Y como decía aquel Todos los lirios son pocos Ey, despelote ahí Bueno, que hemos hecho un primer boss, ¿no? Apraise Listen Chavales Venga Bueno, la verdad es que hemos matado ya a otro boss, pero Aquí el problema es que no me acuerdo si había boss o que había Ay, ay, ay Big va a morir Ah, no Espera Espera Que es con llave petrea Es con llave petrea Que hemos cogido una Si os fijáis Justo en la cabaña De la chica Y esto es una maravilla Porque aquí tenemos el anillo de cloranti Ahí lo llevamos Anillo de cloranti For the win ¿Cuál es el origen de Miquela? Son hijas de Radagon Y Marika Claro Tienes que verte el árbol genealógico Porque Digamos que Marika Con diferentes hombres Ha tenido muchos hijos Y Radagon Con diferentes mujeres Es un poco putiferio Lo de Es un poco juego de tronos El tema Ojo ahí Radagon Picaflor Sí, sí Totalmente Pero Marika también Si no es el mismo Ojo ahí Que entonces sería ya Repicaflor Ojo Sí, sí Son un poquito lo mismo Bien Ahora que ya hemos limpiado esto Continuamos ¿Por qué? Porque Si sales de Necrolimbo Joder Este es el que ahora Si limpias Está aquí Y ahora veréis Nos va a hacer un Nos va a hacer una cosita Muy importante Nos va a enseñar Yo ya sé dónde está No hace falta que este tío Me lo diga Pero nos va a enseñar Dónde hay un Una ¿Cómo se dice? Una Esto Aquí Un portal De transposición Secreto Que nos lleva Donde el clínico Gurrán Que es el que tenemos Que coger Para irnos Tacatá Tacatá A sacarnos Las 75.000 almas Porque así es la vida Así es la vida Así es la vida No puedo Cromuz No, no Cromuz Las reglas son las reglas Despelot No conoce La magia La magia Estás Estás Fumaon Esto va contra Toda la lógica De las lógicas No, no, no Bien, entonces Vamos a hacer La salida de Como estaba diciendo Vamos a salir De Necrolimbo Que es El trigger Para que Nos Nos vuelva A hablar Melina Perdón Y nos lleve A la A la mesa redonda Que es la manera En la que nosotros Vamos a poder subir esto Antes de Magritte Más de Maséis A ver Ya sé Podéis ir a Liurnia Pasando del Del Ya os conozco Hostia Es verdad Aquí nos sale Anastasia A ver que tal Se nos da con este Recupera, recupera Ay, me cacuy Casi de una Cuando la tengo Muerta No Madre Joder Cuando estaba Con el pixel Lo que me ha hecho No quería Más que Mi Cuerpo Esta mujer Uff Uff Lo que haces En un Sesimbor Nuestra iglesia Es muy importante No porque Salga Malenia Ahora veréis Melina Dale con Malenia Al habernos salido De Necrolimbo Si no Ocurre cuando Matas a Magritte Pero Si sales De Necrolimbo Ya Ya parece Que has hecho Algo No puedo Pasar esto No Estos glúteos No 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 Inuyasha Porque los Empirios Que son Candidatos A ser Dioses Solo Provienen De un Dios Rani Es una Empiria Malenia Es una Empiria Miquela Son unos Empirios Y eso Y eso refuerza El hecho De que Radagón Y Marika Sean Uno solo Que se transpone En uno u otro Según conveniencia Que lo sepáis Porque cuando llegas Al boss final La que está así Como crucificada Parece que es Marika Un cuerpo más femenino Y de repente Cuando se rompe Y sale Es Radagón Pocos míos Las cosas Bueno Buena subida ahora De nivel Buena subida de nivel Ya empezamos a tener el nivel Que tiene algún personaje De salida Hola Hola Dialos Muy bien Nos vamos a ir No queríamos más Que activar esto De momento Pero volvamos un momento A la iglesia en llamas No, no tiene el gran garrote Pero tranquilos Que no sé Bueno entonces En esta iglesia Hay otra cosa importante Son dos manuales Pero Vamos a ir a Probablemente La iglesia más importante Del comienzo Y no sé Por dónde ir Si ir Por aquí Creo que voy a ir por aquí Necesito el mapa De esa parte De Necrolimbo también El mapa No estaría de más Y la iglesia De la que hablo Está por aquí Así que vamos a intentar Ir primero a dos Es una iglesia Muy importante Y ya veréis por qué ¿Ves? Se ve desde aquí Qué bonito Es que bonito Porque se ve Donde quieres ir Y tal Y creo que bajamos Desde aquí A ver Dejadme mirar Creo que podemos bajar Sin hacer mucho El canelo Aquí están las águilas Diciendo Pringao Qué bonitas Qué bonitas son Estas tumbas Que tienen Runas doradas Tenga más Venga más 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 Que tiene Ansia de Dinerillos Ey Joder ¿Vale? ¿Están todas? Correcto. Vámonos ¡Oh! ¡Me están haciendo un ñiñiñí! Mira, mira, así se puede llegar rápido ¡Uuuh! Y de paso ¡Traca, trá! Hoja sagrada. ¡Hala! Para que veáis lo rápido que se puede llegar ¡Hola, Roberto! Señores Lágrima y la médica Por fin Tenemos una médica para usar Por eso os decía que era importante Esta iglesia y por eso me voy a sentar Si me deja el picho Gracias Vaya así usted por ahí, ¿eh? Déjame en paz Y la primera lágrima sagrada Para subir la curación Importante Muy importante al principio Subir la curación Solo tengo para mezclar esta Bueno, pues esta tendrá que ser Muy importante porque No, no, subir el nivel no Añadimos una recarga Y mejoramos la restauración Ok, maravilloso Y nos ponemos la médica Ya está puesta automática Perfecto Entonces El sitio donde Te recomiendan Bueno, vamos primero Vamos primero a por el Vamos primero a coger Quito esto Vamos primero a coger el mapa Para despejar esta zona Y luego vamos donde yo quiero ir Para Mostraros porque estáis Venga a decirme ¿Cuándo vas a ir al Dragón del Mide? Pues vamos a ir ahora Solo para que Se calme El respetable Porque si no Me va a estar dando la brasa Hasta que vaya Pero la brasa, eh ¿Verdad, Pepe? Ole, ole Mira Estos son los que dan garrotes Los semi-humanos No estaría de más Bueno, sé quién te vende Un garrote aquí En el propio Necrolimbo Entonces Bueno, tampoco es que sea Ultra importante Aquí hay una cosa Bastante interesante Consigo Joder En menú Te has metido Vi Ala, da la vuelta Como las personas Vale Tengo que poner de pie Para abrir ¿Te das cuenta? ¡Ojo! Pidra de forjados Vale Pero no era esto Solo lo que estamos buscando It's a no Uff Que nervios Esto Talismán con hacha No podemos usarlo Porque hasta que no matemos a Magritte No tenemos dos Y ahora tenemos un problema Bueno, un problema tampoco Porque ¿Por qué? Porque nos vamos a ir Evidentemente No tenemos un problema No problem Tendríamos que ir aquí Y tendríamos que ir aquí Bueno, tenemos que ir a varios sitios Pero Vamos a ver Primero Volvemos a la tercera Iglesia de Marica No, no Garrote con púas No puedo Hemos estado hablando antes Y lleva cero No se puede Rubén No se puede Ojo Entonces Cogemos Salimos No, de aquí no Bueno Lo mismo Vimos desde aquí Y aquí Está oculto El viaje A donde está Gurran Es Malekith Pero bueno Entonces lo primero Abrir El corte de pelo Era el de serie Tíos No he hecho nada O sea, de verdad Como sois Oye, si matas a este aquí Se puede matar Y ya Malekith No ¿O qué? Ve por esa gárgola No, no, no It's a no Ahora viene La cabalgata Primero Además estamos En la parte norte De Kaelith Que es más dura Que la otra Semilla dorada Segundo Uy Tenemos ahí Una gracia Esta es la Digamos La buena vía Para llegar Al fuerte farro Y desde aquí Vamos a pasar De este Da un montón De almas Este Pero vamos a pasar De él De momento Este fue el que El otro día En la Xbox Se me bugueó Y se murió solo El muy tonto Saltó Encima de este árbol De la izquierda Se quedó en el aire Bueno, encima Del del fondo No, no Déjeme usted en paz Se ha ido a su pueblo Ahora para no activar El árbol Que también da mucho Pero luego ya Ya lo haremos Podríamos hacer el árbol Costaría un poco De tiempo Pero podríamos Pero no No va por ahí Joder, tío También es gafé Vamos por el A izquierdo No activamos Al árbol Vamos buscando Uno de estos Remolinos De aire Ya lo estamos Viendo Vamos por la izquierda A tocar La Gracia de Fuente Farrod Que nos deja Al dragón Franco Sin todos sus Minions Que están por el otro lado Por eso Llegar por el otro lado Es Un suicidio Y esta es la ruta Para llegar al Al dragón pronto Y ahora Si tenéis a bien Tener paciencia con Big Pues Hola Corea del Este ¿Qué es mejor Ir a Kaelith O continuar Por la meseta Altus? Después de No, no Después de Liurnia Kaelith Después de Kaelith La meseta Aunque puedes Dejar la meseta Abierta Para coger Alguna cosilla Bueno Y aquí está El amigo No le estoy dando Hola Hola ¿No será por la longitud De mi trabuco? Ahí Ahí No le doy siempre Vaya mierda De arma Pero si no le hago nada Podemos estar aquí Cinco años Igual lo hago más tarde Es que ya me ha hecho El debuff Os dais cuenta Que me ha hecho El debuff Ya Es que le meto No Si es viable Sin hemorragia Pero cuando Salgamos De Cuando A ver En stream No lo voy a hacer Pero que sepáis Que se puede hacer ahora Si tenéis paciencia Lo que voy a hacer Es más tarde Cuando tengamos El arma ya Más potente ¿Entendéis? Si que lo haremos Pero bueno Ya está El camino abierto Para hacerlo Cuando nos dé la gana Claro El dragón Hay que hacerlo Pero bueno Hemos abierto Que era lo importante Y vamos a seguir Disfrutando De mirar cositas Vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? El arbolito El primer arbolito Vamos a hacer El primer arbolito Venga Muy mal Big A ver Entonces Sí Por aquí O sea Sur 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 Al arbolito Si se ve desde aquí Big No tiene mucha Quizás Me ponga En doble En doble Trabuco En breve Aviso A navegantes Bueno Aquí está Una de las bajadas Al río Que no lo vamos a tomar Ahora Evidentemente ¿Dónde estaba El arbolito? Aquí hay un montón De por si Te hacen falta Para curarte Otra lágrima Oh Dos lágrimas Qué bonito ¿Dónde está El arbolito? Hola Chicos Aquí había arbolito Estoy yo Mira la culada Esa Aquí está la culada Ojo aquí Este Puede Darte El de pinchos Y no estaría De más Que me dieran Su escudo Muy bien Otra vez Dándote la vuelta Grita 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 No No El bracamarte No quería Mira precisamente No Bueno Da igual No tenía arbolito Este Este árbol Suena que sí Estoy yo tonto El garrote El garrote De los asesinos De augurios ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es ese garrote? El de piedra Sí El de piedra Sí puedo usar El de piedra Sí Porque es piedra Obviamente La La piedra Yes Pero no puedo usar A cero No insistáis La vida es dura Estos tíos dan garrote No está Bueno Este Este en concreto No Pero no estaría de más Estoy viendo una gracia Desde aquí No estaría de más Vale Vamos al lado Hola Saul Rogelio Si es Si es de madera Tal y cual Y patatín Y patatán Pues tiene un pase Vale Aquí es mejor Ir por la derecha Cogemos Bueno De hecho Es que antes de cogerla Madre mía No me ha visto nadie No Tío Menos mal Que no me ha visto El cabezón Estoy un poco Arrinconé Vale Como se nota Que ahí vamos A más tres Esto Y hemos subido Un poco Un poco la vidilla Y este Si eso Antes me cargo Al bro Aquí están Luchando Los soldados Con Los Semi humanos Que están por esta parte Del bosque ¿Me ha visto o no me ha visto? Estoy seguro Niños El problema El problema es que Para luchar con él Piedra de forja One Para luchar con él Pues digamos que Mierda Y no lo mato Qué infortunado Qué infortunado soy De la vida A ver si suben Sube Sube Vale Eso 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 En lugar de romper Guardias Me quedé corto Despelón No entiende De matemáticas Digo por la distancia Y los metros No sé si El chiste Macarrónico Se ha entendido Pero bueno Bien Están Disparando A Despelot De manera Infructuosa De momento Pero a la vez Muy traidora Y a Despelot No le gustan Estas cosas Despelot Va a poner orden Ahora mismo En esta mierda De castillo Exacto Ah Todavía hay otro Esto no puede ser Aquí va a caer otro Pero hay uno Hay uno Sé que hay uno No Era una trampa Hay uno Y hay una Rata Que no he logrado Matar de one shot Eso me va a dar problemas Oh Ganqueo Eran dos Y me ganquearon Anyway Toma Me cago en el de Ahora ya está Ya me puedo esconder Aquí dentro Uf A ver Oh otra rata Pero no Puede ser No tío No Dos leches antes Y la rata Siempre te da A ver Que más Tenemos por ahí Hay uno arriba Hay uno arriba Que es el que me está Amargando la existencia Y es el que va A aprender El poder del garrote Bueno en realidad Hay dos Y tú te sientas Pero que no Que no Que vengo Que vengo Antes de hablar Con el Este te da Una ceniza De Si no recuerdo mal De hemorragia Pero no es una ceniza De De Ligera Sino que es una Ceniza de quality O pesada No me acuerdo Es que Despellot Ya os dije Que se Despellot Se juega De otra manera Aquí está el medallón De Dectus Izquierdo Niños Para pasar a la meseta Altus Por el ascensor El primer Parte del medallón Está aquí Atención A la envolvente Disimulada No puedo Ah se fue Para atrás Ojo Que tiene Contra Esto va a ser duro Tiene Ataque Contra Ahí Antes de que le de tiempo A volverse a poner El escudo Es mi oportunidad Me quedé corto Otra vez Nunca debiste abrir La guardia Brother Y nos da Laceración Primera De las cenizas De Y esto es el fuerte No tiene más Pero está muy bonito Por estos motivos Que os relato Es un interesante fuerte Igual matamos por deporte Al Al único que nos queda No sé que pensáis Estará por ahí Mirando para aquí Qué raro Qué raro Pero bueno Visto lo visto Y la visión 3D que tienen Toda esta peña En este juego Pues igual Si hacemos esto Ahora Este Este es muy grande Para coger un Vale A ver Aquí al tenernos Odio La cabeza Esa Que está En todos los lados Tío Hay que cogerle La espalda A ver si puedo Ahí Esto es Esto es Que si Si le vas Por delante A nada Que baje un poco La cabeza Que no hace falta Que la baje todo Ya está El capullo De él Ya está protegido Le das en el casco Y no le haces daño Tío Una vergüenza Bien Esto va bien Tíos Creo que es momento Creo que es momento De hacernos Yo creo que sí Creo que es momento De hacernos Al primer dragón Tío Bueno Vamos primero A ver Que podemos subir Y luego Vemos Si consumimos Subir de nivel Con 1.600 Tendremos 1.600 Justo Venga Todo a 15 Bien Bueno Creo que es el momento Puede que sea el momento Vamos a verlo Despelotator No puede craftear jabón Oiga ¿Quién ha dicho eso? Lo cortés No quita lo valiente El hecho de que sea Un ser primario No quiere decir Que sea un cerdo Que vaya como un guarro Hecho por la vida Como vais vosotros Que sé que Lo vuestro No es la ducha Me temo Hola Rubiel Bueno Vamos hacia los Amigos Que son los que hacen El El trigger Para que venga el dragón Aquí están los amigos Reunidos Hola Dios Que nunca sé por dónde viene Dos muertos Adiós Dos han sobrevivido Impresionante documento Hola Estoy aquí Buena esa Bueno Bueno el daño No está mal Eh tío What? Ole ole chaval No 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 Con la roca En el lado izquierdo Impidiendo el ataque No tío No me jodas Macho Pero baja la cabeza Y Bueno Vale Tírame el fuego Tírame el fuego No 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 Tío Me cago en 10 En el peor sitio Me ha pillado Oh Oh Sabía que no lo pasaba Eh Me ha pillado en el lado derecho Estaba la pared a la izquierda Madre mía Igual hemos venido un poco pronto Igual dejamos un poco para más adelante Al tipo este Vamos abriendo otras cosas ¿Qué opináis? Igual voy a comprar el siguiente Sí Podríamos hacer esto Espera Vamos a coger Sí Bueno igual vamos a hacer primero esto Ya que estamos aquí Vale Y vamos quizás a comprar Ya que no nos lo dan El segundo Yo también sé Tengo esas mierdas Eh Toma Toma Si la tengo a más 3 El problema es que estoy con poca vida Y me guanshotea muy fácil No ¿Cómo? Si le he hecho He hecho hit entero En fin Ostras Rata Madre mía Llave de espada petrea Me pregunto ¿Por qué? Hay dos ratas Si no le das a ninguna Voy a morir Sí Vamos a Vamos a hacer cuello de botella Porque si no Mal vamos Necesito un escudito Tío Un escudito O un arco de madera Qué gankeo Más cerdo Y aún quedaba una No, 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 no Bueno Venga Hala, vamos ¿Cuál es este? El de las minas de Celia No sé si vamos a salir vivos De la mina de Celia Pero Hay un truco Porque la mina de Celia Yo creo que este transporte Está para que farmes A bajo nivel El problema va a ser Salir vivos de aquí Exacto Es el de la mina de Celia El problema va a ser Salir vivos de aquí Ah, pues Pues No problem Sí, yo creía que vamos a Porque están los tíos esos Que odio de la vida Pero los odio con un Con un odio Horrible Y ahora Yo creo que esto es Para que tengas Un punto de farmeo Semifácil Semifácil Temprano Vamos a decir Entonces Aquí hay Tres de esos tíos horribles Que son como muñecos Que se Pero la ventaja Es que a estos Les puedes decir hola Y les puedes decir Que vengan aquí A luchar Y este bicho Los mata Primer truco Uy, ese nos ha muerto Tira 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 la mierda Que sabes Tira Pero Tírala Ahí, ahí, ahí Maravilloso ¿Por qué no mueren? Ya Uno ya murió Esto es porque Ahora voy muy flojo Si no los matas Eh Luego os enseñaré Como mato yo a este Muy fácil Pero necesito Quitarme de en medio Al pesado este Ahí Vale Entonces Coges objetivo Y le das Sin parar Alrededor Y normalmente No suele tirar La mierda Lo que pasa es que Bueno El caso es que aquí Podéis matar a estos bichos Sin Mucho problema Y para el principio Para el principio Están bien Podéis hacerlo a pata Lo que sea Aquí también tenéis El que os da Veneno ¿Cuál es? Veneno Eh Nube venenosa Que es el bicho invisible Que está Pero bueno Ya que hemos llegado aquí Vamos a hacer ya teletransporte Y nos vamos Si nos dejan Ahora Vale Correcto Entonces Habíamos hecho esto Habíamos hecho esto Y es Ah Estábamos por aquí Vale Es que habría que matar Al colega Pero No Yo creo que vamos A ir primero Creo que vamos A ir primero A la playa Porque ahí Venden otro garrote Hola Juanpe También tenemos Tenemos ya que Bueno ya No estoy teniendo prisa Porque hasta que no tengamos 22 de fuerza No lo vamos a poder llevar Pero hablo del garrote mediano Es muy bueno Chimpun Vale Entonces este señor Tiene un segundo garrote Y Necesito 200 Porque aquí todas las piedras A ver A ver A ver A ver ¿Dónde estamos? Aquí Vale Ahora Vamos a ir a por Como hemos conseguido Una piedra De tipo 2 Vamos a ir Al truco Bueno Truco A ver Vamos a ir A esa estatua Que tiene que romperla Un gigante Y nos dan 5 piedras 1 Y una piedra 2 Si no recuerdo mal Que es una cosa Que tenemos que haber hecho Bastante antes Pero bueno Entonces lo primero Es que tenemos que ir Por aquí A descubrir Un Uno de estos Remolinos Que suben Ya estamos con Despalot ahí Fuerza Bueno con fuerza De momento un poco Flojinguis Si si Nos Nos vamos Hacia el sur Si si Nos iremos hacia el sur Vamos a hacer morne Antes que otra cosa Por supuesto Ahí es Perfecto Vale Hola Esta estatua Gracias Ven ahora aquí Gracias Cinco piedras De forja 1 Y una piedra De forja 2 Para el nene Oh Pero desde tu casa Pero que jeta Ala Ahí te quedas Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No Siguen atacándome Y ahora vienen los perros Que no Que quiero viajar Dejadme en paz Leave me alone Que decía aquel Ahí Y todo por qué Porque gracias a que hemos abierto esto Ya tenemos para meter a más 4 Lo que no tenemos es pasta Espera Ahí Maravilloso Maravilloso Igual empezamos a hacer alguna cueva ya Vamos a ver Interesting O acabamos esto Que no lo hemos acabado Pero A mi lo que me interesaba Más que todo Era bajar abajo Por otra cosa Vamos a empezar a hacer alguna A coger algo de nivel Porque si no No Poco a poco Vamos Poco a poco No son muy incómodos Hombre No lo sé Esto Sujeta Reafirma Y da esplendor No sé yo Que Pega le veis Siempre le veis pegas a las cosas Me parecen unos buenos Unos buenos Calzoncillos ¿Voy a usar cenizas en las armas? Sí 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 Correcto Uy Si tuerce Espera No sé si le daré Soy muy malo yo Con estas cenizas ¿Ves? Ah Se me escapa por un milímetro Da súper asco esto Bueno Vamos al tema A la Tengo que encontrar la La entrada a la cueva Que no me acuerdo si estaba Aquí delante Hola Diruma La ceniza del culetazo Ya la hemos conseguido Esto me da muy mala espina Tío ¿Sabéis por qué? Porque voy sin escudito Cero escudo Cero todo Tío Y encima Para que veáis Tengo que llevar esto Y no lo puedo llevar a dos manos Y me da un poco de Yuyu Pero bueno Este es el del boss doble Dame el garrotillo Bueno Ahora ya nada Porque me he gastado 600 en uno Total Que me lo den Me da igual Este es el que te daría El garrote con pinchos Estos son los Los semi-humanos Son los que te dan Los garrotillos Mira Mira Me hubiera ahorrado 600 Ya me lo han dado Tócate los nísperos Voy a ir en silencio Aviso O sea En silencio Quiere decir Que no voy a No tengo nada Para dispararles Nada Ostras Que tristeza Tíos No No gritéis No Ostras Que vienen los dos No No Los dos No Los dos No Lo peor Luchar con los dos A la vez No Claro Claro Es que los dos No Tío Sí 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 Muerte Anunciada A ver Necesito Es que está Es que andamos No sé dónde ir Para subir un poquito más Porque es un problemón No veo nada Tíos Oh si estoy al principio El todo encima El problema El problema es que uno de ellos Ha llamado a toda la Ahí Ahí sí Cago en los minions Nada muy dura esta cueva ahora Necesito más poder o Más poder o O un Necesito No se puede hacer esta cueva ahora Hola Karor Así que Nos la calzamos de nuevo Y salimos Igual podíamos ir ya a Morne Para ir subiendo cositas Venga Primer día ya sabía que iba a ser un poquito duro Pero no pasa nada Joder tío O sea Impresionante Joder Vale No tengo escudo para hacer parry Maravilloso Igual lo dejo pasar Si vamos a Morne No sé por qué me lío yo siempre A hacer mierdas aquí Mucho daño Mucho daño ¿no? Como odio esto Y eso es por alcance Final Me haces bajarme el caballo Porque me estás tocando las narices Venga Levanza Me ha quedado un poco Para allá Pero bueno Mira espera Esto es Queríais ceniza de guerra Os tomad ceniza de guerra Las cenizas Si Podríamos intentar hacer esto Es que tiene un séquito Tienen un séquito Que ya ya El problema es que el séquito No alcance Salta Salta Big Cógelo Ahí Que ya Vamos, que viene el séquito Ah no, el séquito se da la vuelta Mira tú que bien Vaya, ya han llamado a la caballería Granacha Vaya, pero ¿Qué coño? ¿Por qué estoy atascado? Esto A mí con chorraditas ¿Os gusta el garrote a cuatro? Pues mira, garrote a más cuatro ¿Tú qué? Con la trompeta, hombre ¿Y tú qué? También Toma, ala, vete a tocar la vaina al cielo Abre Acabó ¡Oh, al aire! Gracias Miyazaki por este pedazo de De nunca coger el objetivo Donde uno quiere ¿Tú a quién buscas? Estoy aquí ¡Uy! ¡No, no! Despelot falló Las gafas no las conoce Despelot tampoco La óptica está fuera de... ¡Uh! De sus dominios Dominios Aquí hay más gente que en la guerra, ¿eh? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Y tú no puedes correr más antes de dar el mandoble? ¿Y este tonto que pone la...? Venga ¡Uf! Hay por aquí una... Una gracia que necesito tocar ya Bueno, por aquí Por allá Voy a por la gracia esa Estaba... Más o menos por aquí O sea que voy bien ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola, Galle! Pues bien, bien Va bien Lo que pasa es que aún somos un poco débiles Y nos están costando algunas... Algunos sitios Pero bueno, no me importa Esta es la que yo quería Dos mil doscientos Yo creo que podemos Y sin el... Creo Supervivencia Necesitamos vida Vale Igual nos vamos a Morne Hay cositas para hacer Pero igual vamos a Morne Dejadme pensar Sí Sí, por las iglesias de Marica Y de todo esto Compensa ir a Morne Así que la idea es irnos a Morne A seguir creciendo como personas ¿El lago de putrefacción existe realmente? ¿En qué sentido lo dices? Lo del lago de putrefacción Pedretete Bueno, aquí lo difícil es pasar el puente Luego ya... Bueno, solo viene él Me verá la ballesta O la que hace Me vio Oh dios Ha destruido todo Ballesta del averno A ver, vamos a intentar hacer La de paso por detrás Of course Les choro La... Vale Ya está Este no tiene el ataque de... R2 Así que... 2, 3, 4, 5, 6 7 Y a tu casa Esto es A ver ¿Dónde está el listo Que estaba accionando esta cosa? Es uno de los que he matado Y ha venido tras de mí Conocen a Despelot Pelot está hasta el moño ya De vosotros Tres piedras de forja Bye de patilla Ala Uy Uchi Yo digo La vía entre dos puntos más recta Es una línea recta Y casi me voy por el precipicio Mamá, mamá, mamá O sea Estoy haciendo todo un poco caótico Pero no problema ¿Cómo que hacer para jugar el Cinder Mod Y Convergence Mod? Pues hay que... Primero ponerte offline del todo Porque puede haber Problemillas Después descargarte Lo de GamerNexus.com Creo que era La página Donde están todos los Prácticamente todos Los mods Vale Teniza Disparo por deroso Y Aquí está Lo interesante Y ahora os voy a enseñar Donde está el escudo Tortuga Que tiene barricada ¿Qué cheto? Es el cheto que lleva Es el rugido Que convierte El R2 En En vez de en esto En un ataque múltiple Y te cheta En daño Es el que lleva el propio O sea No me invento nada A la torre Aquí está El escudo Tortuga Ojo Escudo Tortuga Es un animal Con su caparazón Natural Ojo Yo creo que No sé ¿Qué opináis? Yo creo que sí ¿No? ¿Qué opináis? Se puede Queda Como decía Le Luthier Queda Se puede Se puede Muy bien Gracias 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 Magnánimo Chat A ver ¿Tú qué tenías? Que no me acuerdo Oh Oh Una para acá Una para acá Una para acá Y aún me queda una Pero bien Escuchad Ballesta Pero esta es ballesta ligera No ballesta ya no puedo No Arco 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 de madera Sí Aunque sea solo para atraer enemigos Y estas mierdas ¿Sabes? Vamos a coger el Primero el mapa Queda Vale Es verdad Que vamos a Argentina Arco de madera Vale Sí, sí, sí Sí, sí Lo sé Reye Ese arco Luego iré a comprarlo Ando un poco justo De dinerillo Voy a A quitarme a este pesado Y abrir el Y abrir ya la Ya está ¿Eh? Atentos Atentos porque estos gigantes Tienen en el pecho El parry O sea El riposte Lo tienen en el pecho O sea Que no andéis buscando Ahí A ver dónde sale Bueno El castillo de Morne Ha quedado limpio De su protector Ya tenemos todo Y ahora sí Que vamos a ir Buscando cositas Aquí arriba No me interesa De momento ir tanto Pero sí me interesa Abrir por aquí Sobre todo las iglesias ¿Eh? Las iglesias Importante Así que vamos a ir aquí Y vamos a rodear Y hacer primero La parte de la izquierda Que es la que te da Bastantes chetos Hay dos iglesias Para mejorar Nuestras cosas Hemos cogido la No, no lo hemos cogido Estoy yo tonto No hemos cogido La La dorada ¿No? No, no, espera Que me estoy yendo Para el lado que no es La semilla dorada No la hemos cogido ¿Verdad? Pues vamos a por ella Lo primero de todo Hola Pepepechi No la he cogido Porque estaba obsesionado Con quitarme primero Al A la Michi Y ahora me he ido Un poco arriba Ja, ja, ja Es un poquito más abajo Un poquito bastante Le he quitado La mitad de vida Torrentera En ese salto Estupendísimo Vale Ahora sí Lo que no sé Si estoy ya en dos O en una Voy a ver si con una Ya me vale para meterle Otro vial O O voy a necesitar Un Ya dos No me acuerdo Ah, lo sabía Ya estamos en dos Tío Qué tristeza Qué tristeza La de Despelot No, no No he ido a activar La gracia del castillo No pasa nada Porque la tengo ya Limpio No quería Vamos, tira Ahora vamos a ir Hacia el lado izquierdo Ir abriendo cosas Y hay dos iglesias Hay un vendedor Está la aldea De los de la llama Frenética Que da mucho miedo Lidios de trina Siempre en mi equipo Bueno, voy a quedar aquí Porque ya veo que Aquí hay un tío muy chetado De la vida Es como uno de los bosses Que Nos han caneado Vamos a la Iglesia Vamos a matar también Al primer arbolito Ya Ir haciendo un poquito De Un poquito de Almitas Y cositas así Pero el arco largo ¿Sabes qué pasa? Yo el arco lo quiero Básicamente Para atraer enemigos Más que Para hacer daño Y mi build Va a ser puro de fuerza Un arco grande Me obliga igual a Subir en sitios Donde no quiero subir El arco pequeño Pues me Me valdría más Digo yo Vale Lágrima sagrada No Ahí vamos bien Vale Ahora tenemos a más dos Venga Nuestro objetivo ahora Va a ser ir Aquí La hoguera De qué palacio No he Activado Pero Vosotros sois malas personas La gracia del castillo Y dale Pero todo Pero qué más da Si llegaremos Rata No estará esto lleno de ratas Again No está el mariachi Uf Oh tío Cuánto odio Sal Ties huevos de salir ahí Oh tío Oye estas ratas Que parece que Que son atletas de Odio matar a las ratas En más de un golpe Lo odio Profundamente Sitio Maravilloso Para lirios de trina Aviso A ver El brother vuelve o no Oh si sale Si sale Venga Me has podido con el power Me voy a poner No Esto no 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 Esto Para que veáis un poco Porque si no Ay dios Que había dos aquí Ay Vale Guadaña alada Que no nos sirve para nada Pero bueno Ya que estábamos aquí El talismán de tortuga Con el bufo Con el El de tortuga El de tortuga Es como el anillo de cloranti Es para recuperar Más rápido la estamina No es barricada El escudo tiene barricada Y la ceniza de barricada Está aquí mismo Por la noche Te la da una Una de estas nocturnas Bueno Que hacemos Vamos primero al Bueno Igual vamos a abrir Vamos a abrir alguna Alguna más Por aquí abajo Para no tener que volver otra vez Y luego Iremos al árbol Ahí hay otra iglesia Esto va a requerir De momento De una Llave pétrea No, no, no Este escudo no Esto es un escudo Que dentro de los pequeños Es un buen escudo De protección Y tiene barricada Si tienes Con este escudo Me pasó el primer flurry De Malenia Con esta mierda de escudo O sea Porque en el último build Porque en el build De destreza No tenía mucha No podía llevar escudos Torre Para el primer flurry Así que Esto es lo que hice Dos Vale Correcto Tenemos para subir Dos mil ciento trece Aún no Ahora Quizás Quizás Al lago de veneno Uf Con demor Sal de aquí Pig Ya casi Lo tenía muerto Al brother Pero ha tenido Que llegar Estos Que peligro Vale Aquí no quiero Irme al suelo Por evidentemente El El build up De veneno Que venga uno solo Perfecto Vale 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 A ver Queda alguno Me puedo ir a por el amigo Se los tira sobre el Tío Muérete ya Estaba un toque Tío Cuando han venido Los colegis Es que tiene narices Que malvados Que malvados Como han venido Ahí al ganqueillo Ven Ah Aquí está Esta quien es Selen No No puede ser Selen Porque nos la hemos Encontrado en otro lado No No me sé Las historias De los magos Si si Pero Y aún Hay alguno Por aquí Un poco Despistado Bueno Más o menos Esta zona También podríamos Bajar al suelo A este tío Para que deje de dar el coñazo Para la duplicación Y dejarlo ya en el suelo Pero bueno Vamos aquí Es una cabaña Donde hay Bueno La verdad es que se veía Bastante bien No hacía falta No hacía falta Poner nada Pero bueno Bien Hay un vendedor Aquí Es parte de la quest De Selen Claro No eras tú El que tenía Uuuh Oh my god Esto es lo que quería 1800 Atracador chorizo Que estás aquí Metido en la nada Me quieres tangar No sé si voy a tener A ver Pero es que así Dejo esta mierda Fuera Oh Que placer Ahora todo se aclara Lo equipo aquí Ala Veis que bien Ahora ya puedo ir así O así Y a la vez Dar una lucecita Mira, mira, mira Me pongo el Me pongo el farolico En el tanguica ¿Eh? El farolico En el tanga En plan fashion ¿Os ha gustado? Para que veáis que De Spelot No todo es No todo es brutalidad Sino también Hay fashion Y Oye Un poco de enseñar Las carnes Sí Hay uno que pegas más Con menos peso Correcto Correcto Te lo vas a calentar mucho Dice Sí, sí Me van a calentar Con ese farolillo ahí Tan cerca de la Ingle De la Laura Ingles Me van a La cosa se va a poner Se va a poner Oye Buena, buena, buena Aquí está el auto Teletransporte Si no recuerdo mal Vosotros sabéis lo que Que ahora lleva una tortuga ¿Verdad? Que nos banean De pronto notas un Calorcillo En el chat Muy bien Big Muy bien Regla número uno No mires el chat Mientras estás subiendo Escaleras O andas por Pasarelas Sin Que son todas Vamos Sin Barandilla Mira, mira El listo El listo El listo Este es Qué listo Esto nos manda La capital A Leindel El escudo De medusa Está admitido El escudo De medusa De qué es Esto es un Cascarón De una tortuga Esto está admitido El escudo De medusa No estoy yo Tan seguro De ello Si ayuda A recuperar Esta mina Vale Entonces Volvemos De Leindel Estábamos en Necrolimbor ¿No? Estábamos aquí Vamos a matar Ahora Aquí Aparte de este Y luego Hay una mina Que vamos a hacer Y unas ruinas Aquí ¿Por qué no puedo viajar? ¿Qué es esta locura? ¿Cómo que no puedo viajar? ¿De qué os habéis inventado Que no puedo viajar? Hombre No, 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 no Magias No Despellotator No sabe de magias No me No liéis al pobre Despellot Que está muy feliz Con su garrote No le compliquéis La vida La vida es muy sencilla De Despellot Trabuco Y golpe Cuanto más fuerte Mejor Venga Ahora me Sabía Lo sabía Digo Ahora no vas a poder Qué rápido Qué rápido Oye El tío Trato de marica Primer arbolito ¿Creéis que podremos con él? Veamos Arbolito Subdí Subdí Sobdí Gracias por ver el video. ¡Arbolito! Maravilla de ir con armas de fuerza. No hay que negárselo que es esta. Ya empezamos con el bullshit. Me he pasado por darle una de más. Se jodió el no hit. ¡Qué peligro! ¡Venga va! ¡Ah, el pixelillo! Muere. Un poquito de fuego pondría. Sí, hombre, el fuego. Si no, ¿cómo se va a calentar Despellot? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poquito de fuego se puede, se puede. Bien. Bueno, no sé si ir a amarrar. Quizás debería ir a amarrar. Sí, vamos a amarrar esto. Tengo la boca arsequísima. ¿Vais a perdonar un momentito? Voy a... Voy a ir a por agua, ¿eh? Voy a ir a por agua. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Esperad que voy a rellenar mi termo. Vale. Ya está. Estaba de un reseco, tíos. Impresionante, impresionante. Bueno. ¡Coño! Es que es de noche. Si yo creía que era de día. Este es el que te daba ricada. No, 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 no. Espera, espera. Primero, primero hay que amarrar. ¿Cuánto era? 2, 3, 5, 3. Este es el que te da el especial que lleva el escudo que llevo yo. Te da la ceniza de barricada. Bueno, si empezamos así... Cómo odio cuando se van para atrás, ¿eh? ¿Y por qué no le he dado ahí? Madre mía. No te vayas, tío. Maldito caballo deforme. ¡Ay, tío! No te puedo atacar esa, qué pena. Me tengo que curar. ¡Hala! Venga, venga, sí, venga. Espera que te quite el caballo que te vas a echar las risas. Te vas a echar. Cuando te quite el caballo... Venga, que ya estás sin caballo, tío. Hace dos horas que te lo tenía que haber quitado. Pixelillo de mierda. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Le he dado de pleno, ¿eh? De pleno le he dado. De pleno. No, tío. Ahora era buen momento. Dios, está con el Pixel, ¿eh? Ahora. ¡Venga, nene! Solo le doy al caballo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ahora. Un poco acostado, ¿eh? Tenemos poco power, pero mira. Barricada, ¿ves? Aquí le puedes poner barricada. Y te da el mayal importante. Muy buen arma. Barricada es esto. Y durante un tiempo tiene un poder de parada bastante importante. ¡Venga! Entonces, una vez hemos hecho esto, ahora mi objetivo sería ir primero aquí, después aquí. Primero vamos aquí, después a la mina. Mira. Espera, 3.500 da para... ¿Qué va? No da ni de globo. 4.000 algo. ¡Ah! Yes. Sí que da. Sí que da. A ver si vamos a llegar a 22 de fuerza. Y se lía parda para primer capítulo, ¿eh? Y se lía parda para primer capítulo, oiga. Y diréis, ¿qué pasa a 22 de fuerza? El garrote mediano pasa. Y está en Necrolimbo. No he ido a por él porque como son 22 de fuerza, de momento no lo necesito. Pero enseguida lo podemos usar a dos manos ya. ¡Ojo ahí! ¡Ojo! ¡Ojo a lo que se tercia, eh! A ver que me estoy liando. No, ya voy bien. Aquí hay muchos de estos que dan garrotes. Pero ya tenemos de todo. Nuestro próximo objetivo serían los albináuricos, más que todo. Que dan garrotillos de los que sí que nos vienen bien probarlos. Los garrotes un poco curvos. Son más poderosos en general. Tanto el garrote normal como el mediano. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Trimpies! Aquí hay mucho, pero que mucho... Ah, esto es donde había un gigante mágico. ¡Yes! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Y cuanta peña, no! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo que hay por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡It's a no! He visto una cosa que no me ha gustado nada. ¡Claro, claro, claro, claro! Es que hasta que no limpie... A ver, ¿dónde está el bro? Míralo, 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 míralo. Ya me han gankeado, ya me han gankeado por culpa del enano. Es que es el enano, ¿eh? Mientras no... No me... Mientras no acabe con los gankers... No me bajo, tíos. ¡Qué asco los gankers, tío! ¡Qué asco los gankers! Uno menos. Dos menos. De este se la lleva de vez en cuando. ¡Ostras! ¿Otros tres han venido a sumarse? ¡Vale! Y ahora hablamos. ¿Qué pasa? ¡Ah, sí, mira! ¡Claro! ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Tanto gankero y tanto gankero. ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía el gankeo! O sea... ¡Fuera de todas las... ¡Off the charts! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Fuera de serie ha sido el gankeo este! ¡Era que aún queda gente! ¡Eran cinto y la madre! ¡Madre mía! Y aún queda el gordo. Pero el gordo... A ver, si no le quedan muchos minions... Sí que le quedan minions. No le van a quedar. ¡E-O! Vamos a ver si tomamos la vía buena. Banda derecha... ¿Cae primero algún minion? Podemos... ¡Ah! Tres, desea dos. Esta táctica de darle y huir... ¿Eh? Esto es una Blitzkrieg en toda regla. Venga, ya falta uno. No, no, no. Eran cuatro. Ya falta uno. Siempre sale uno más. Me tienen un poco frito con este tema. Pero bueno. ¡Hala! El gigante está a su bola. Por ahí desmadrado del todo. Hoja arterial. Vaya mierda. No me ves. No me ves. Shit. Shit. Venga Si no me hacía hit Creía que había muerto Soy el rey de darle al aire Creo que le he dado en la faldita taparrabos Tres veces Y la faldita Moviéndose de delante a atrás Con mis golpes Vamos, que le he rozado los pilindinguis Pero no le he hecho nada Cero damage Cero damage Damage Cero Nada, de nada Vamos a esto Que hay que subir el garrotazo Hala para allá Ya van tres que se quedan en un pixel Pues bueno Es que ni los cuento, tío Ni los cuento Porque lo del pixel de From Ya aquí es Escriptación O sea Como no le queden diez puntos de vida Y le metas mil Que ya Es que lo matas Se queda siempre con un punto de vida O sea Un scriptado Vergonzoso No, lo siguiente Tremendo Tremendo documento, macho Tremendo documento Aquí está la mina Galería de mor Vamos a ver si había algo aquí Saltable Sí Sí, señor Piedra de forja Uno No, hombre, no Estoy buscando ya de las de dos Señoras y señores No de piedras De uno De aquí salimos Con el garrote a más seis O Quizás Habría que ir ya Al garrote Mediano Y subirlo ¿Qué opináis? No sé A ver Las pilindinguis RY Efectivamente Pero una cosa son Las pilindinguis Que son lo que tú crees que son Y otras son Los pilindinguis Que son los que ¿Dónde vas tú? Marcial Que te hagan pasar por estos sitios Todo súper gratuito No me acordaba que había otro Apoyándole Que ya lo sé Kromuth Pero es que Es que 22, tío 22 Cuando salga de aquí de mor Nos vamos a por el mediano Y a por más cositas Que quiero conseguir Ahora Claro Que Sabiendo la que te espera Pues ¿Qué quieres que os diga? El problema no es tan grande Ole One shot Ole Suave, suave A ver qué hay por aquí No queremos No queremos problems Uff Hay demasiados Y uno de ellos No tendrá Un Ya os he dicho Que había demasiados Vale Vale Uno menos ¿Cómo odio esto? ¿Cómo odio esto? En profundidad máxima Vale ¿Dónde está el otro Listo ¿Dónde está el otro listo? ¿Dónde está el otro listo? Venga Bueno Maravilloso Maravilloso Piedras de forja 1 Todas Cachis la mar Vale Le he dado al que no era O si era O si era Sí que era Vaya hitbox ¿Eh? Miya Miyazaki Ese hitbox Del averno ¿Eh? ¿Qué opinas? ¿Eh Miyazaki? ¿Esto era para el boss? ¿O no? Ostras Que grande era esto Ostras Cuanta peña Uf Creo que El otro lado Es el bueno ¿Eh? O sea El bueno El que no es Donde hay que ir Entonces vamos a limpiarlo Ya lo primero de todo Y luego bajamos por aquí Yo creo que el garrote Mediano a dos manos Podría llevarlo Vale Ok Ok Cumbra piedra Nivel 1 Vale Runa nivel 4 Carne excelsa Estoy harto de la carne Harto ¿Eh? Voy a ver si me dejo alguna Alguna más Uh Esquirla No parece ¿Verdad chicos? Creo que aquí Hemos acabado Sí Venga pues vamos hacia el boss Y a limpiar la última zona Que tiene bichos de esos que vuelan Defendiendo a los mineros Y eso no hace mucha gracia La verdad El petardeo del principio Ya no está ¿Crees que era cosa de Twitch? Gracias Reye Pues es que Ya os digo que Creía que lo tenía ya El tema del petardeo Porque había algún petardeillo Ya solucionado Algún petardeillo Cuando estuve Bueno vamos a hacer ¿Cómo hacemos primero? Son 3 Vale ahora son 2 Ahora es 1 Y ahora ninguno Perfecto Vale El boss es ahí Por lo tanto Vamos a limpiar Un poco todo esto No sé dónde ha salido este Pero Ok Umbra a piedra Piedra a nivel 1 Todas de nivel 1 Bien Piedad forja 1 Bueno de momento De momento A ver qué había aquí Algodón suavecito Estoy con la guía Hola Spawn Guía de Darsus ¿Cuál podría ser Una de las primeras zonas O segunda zona de farmeo? Uf Yo es que en Darsus 2 Creo que no he farmeado nunca Qué buenas zonas de farmeo Conocéis por Darsus 2 Es que nunca Prácticamente nunca farmeo En ningún Souls Entonces ¿Cuál podría ser Una buena zona de farmeo Tíos En Darsus 2 Ya me he perdido No me acuerdo Para dónde era el No Esto era Para acá ¿Verdad? Pues no Para el otro lado ¿Necesitas farmear Mucho Muchas almas ¿O qué? Esto Umbra Umbra Piedra ¿No se os ocurre Una zona de farmeo? ¿Pero a qué nivel? Claro Porque ¿A qué nivel la quieres La zona de farmeo? A nivel muy bajo A medio nivel A nivel alto Ostras Este pavo No Quería haber ido Pa'lante No pa'atrás Que justo este tío Te caza así Hasta luego Macho Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Nada Este Mientras carga Venga Pesado Perfecto Venga Perfecto Sí, sí Ha sido un poco Bueno, ahora sí Vamos a por el Garrote mediano Vamos a subirlo Todo lo que podamos Vamos a ver Qué tal se nos da Entonces El garrote mediano Bueno, nos quedan cosas por hacer aquí El garrote mediano Y no recuerdo mal Vamos a ver Por dónde estaba Por Aquí Salimos de aquí Ahí lo llevas Hay varias alturas Y no me acuerdo A qué altura están A ver si es esta altura Veis Hay varias alturas Y hay unas que no es Otras que sí son Y no me acuerdo exactamente La altura Hay unos Hay unos De estos medio Medio hombres No, esta va a ser Va a ser la altura inferior Muy buenas Despelotector No podía faltar Ey, Yula ¿Qué tal estamos? Muchas gracias Yo creo que es aquí abajo Espera Que lo Espera que os lo digo En cuanto lo vea Sí, porque aquí está Esto Tiene que ser aquí Igual me he ido un poquito Para arriba A ver Es que con tantas capas De Estratos De esto Ahora no me acuerdo No, me he ido un poco Demasiado lejos Espera Creo que es aquí arriba Sí Que es donde están Estos colegis Ay Maravilloso Perfecto Hola loco Vamos a correr un poco A ver si nos dejan irnos Joder Ahora Muy bien La prep Va bien Sí, va cambiando Muy bien Ya tenemos Garrote a 5 No, a 4 Igual no paso de 4 Me interesaría Ahora ya Si puedo ir el otro Tengo 3 garrotes ya Tío Efectivamente Necesito 2 manos Perfecto 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 Vamos a probar El garrotico Con esto No Espera ¿Dónde probamos El garrote Y si Podremos hacer el primer boss De No me acuerdo mucho Como iba A ver No sé si será Viable o no Vamos a tomar primero Un Un nivel Cenizas para el garrote El garrote tiene la misma ceniza Que el Que el garrote pequeño Y en principio En principio ya veremos Le pondré una de pesada Que me interese En momentos no estoy pensando En esas cosas Ah, es el del sabueso No me acuerdo Si este ahora Yo voy a tener power Para darle caña Eh Va Va Vale, tío Se me ha Me ha quedado Sin estamina No Qué cazada Eso de que salten Cuando estás a punto De caerles en la cabeza Qué morro Venga Hazme otra vez La de la garrita Un poco de cringe Eso, eso, eso Ahora se ha movido rápido Bueno, por fin Macho Qué manera De escaquearse De todo Qué manera De escaquearse De todo El colega Madre mía Madre mía Es que manda Pelotillas No, este es muy fácil Pero manda Pelotillas La La vacilada Que me han pegado Bien Qué cosas más interesantes Nos quedan de hacer Por aquí Antes de hacer El castillo Propiamente dicho Que me interesaría Subir 2380 Tenemos de estado Dejadme ver 3122 2300 3100 Y Ahí No sé por qué voy De una en una Si voy a necesitar Perdón Creo que con 31180 Lo hacemos Vamos a ver Ah, sí Igual me interesa Ir a una Sí, no Ahora vamos a matar Vamos a matar Sí, claro Vamos a matar Al amigo Ya, por fin En cuanto suba Un nivelito Que sea lo que Dios quiera Chavales Venga Amuleto Hola Rajandro Amuleto de ir en pelotas Tú dices El que era como El anillo de Flynn Probablemente Probablemente ¿Qué hace este tío Colocado ahí? ¿No está un poco mal colocado? Sí, me imagino Que iremos a por él Pero todo dependerá De lo ligero que vaya Porque Voy a llevar Buen aguante y fuerza Eso me dará Bastante carga Pero Tampoco es que estés En el sitio Aquí Cegato Aquí ¡Ah! Ese es el Que me ha matado Antes Atrás 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 Que esta es la de Atrás Atrás Big Joder Qué asco De ataque Tío Ay Qué asco De ataque Me lo ha hecho En el peor momento Y encima No estaba ni parándome Estaba pasando de largo Pero ya no Si voy adelante Es un ataque En el que él Se echa para atrás Y se empieza a tirar El fuego Desde debajo De él Hacia atrás Y yo ahora Ya no podía O sea Estaba con fuego Solo podía intentar Superar el fuego Por velocidad ¿Sabes? Ya Porque en la posición Que estaba No podía Y con esta poca vida Pues Te puedes imaginar Mira Lo mismo que va a hacer ahora ¿Ves? Ya está Menos mal Y ahora No se sabe Por qué Arte de Virlivirloque No me ha matado Joder Me acaba de dar Un mosquito O sea Completamente Qué mal Ahora Se viene Con el ataque Y además El no estar Mucho rato Vamos a intentar Ir a amarrar Y ya está ¿Vas? ¿Vas? Es que es un tío Que es tan pesado A estas alturas Que le intentas Dar más Más golpes De los que Para acabar Con él Y entonces Te quedas Más tiempo Debajo de él De lo que deberías Mira Ese es el ataque Que me ha matado antes ¿Veis? Lo echa debajo de él Y se va hacia atrás Y no lo he salvado De globo Porque lo he visto Enseguida Un pelín Una décima Y lo salvo Corriendo Eso es ataque Con el cuello Vale Eso ya me gustaba No sé Si esta de más No es difícil Tío Hoy Vale Mejor esperar Y atacarle En los ataques Que sabes Que el tío Va a estar Y ya está Amarramos Y fuera Aunque tardemos Un poco más Ahora llegará el fuego Por favor Si gracias Por fin Puedo ir a la pata Porque estoy cerca Buena Este me ha pillado lejos No voy a poder atacarle A ver otra vez Repítelo No Este es el ataque Cuerpo a cuerpo Es el cuello Y se la lleva Dos Pero hay que salir Vale Venga Tírame el fuego Si hay que amarrar Se amarra Oye Porque total Amarrando Tardamos un poco más Pero Pero lo matamos seguro Porque total Si mueres Por no amarrar Pues pierdes más tiempo Así que Que tal Tienes 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 ¡Uf! 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 Cuando he visto que ha hecho eso Lo mal colocado que estaba ¡Uf! ¡Uf! Ahora estoy colocado bien, ¿ves? Por ejemplo Me he salvado de churro, ¿eh? ¡Pesao! ¡Hala! Volvamos aquí Porque quiere una cosa ¡Ah, va! ¡Que estoy a dos manos! ¡Espera! Ahora A una mano, quiero decir ¡Tres! ¡Ostras! Odio máximo, ¿eh? A los perros Ahora ¿Te pega una o te pega tres? A ver, el perro lo primero Venga Mira, mira Eso es Esto es La disciplina es así No te vas Y tú tampoco ¿Eh? Hombre Aquí ya hemos bajado, ¿verdad? Ya habíamos bajado, sí Pero Lo que nos queda por coger es La espada doble Está aquí encerrada Hay que saltar con el caballetti Muy bien Hoja doble Perfecto Uy, cinco mil Ah, bueno, claro Porque hemos matado al dragón Espera Estoy pensando ¿Dónde iríamos? Ah Ya sé dónde vamos a ir Vamos a la cabaña El señor de la guerra Sí, 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 sí ¿Qué ceniza de guerra le pongo al garrote grande, tíos? Patada Pulada Doscientos veinticinco Pasaría No, aún no compensa Aún no compensa, tíos No, no he ido todavía por el dragón dormido, no Hemos estado dándole y no Hemos ido muy pronto No hace falta ir tan pronto No hace falta ir tan pronto Sí que vamos a coger un talismán Alguna cosita que nos interesa bastante Madre mía Qué montón de perros Justo lo que más odio ¿Me vais a seguir? Que me van a invadir ¿Me vais a seguir en serio? No, no me sigáis Vale El recusante ¡Ah! No me ha gustado eso, eh Uy, te has quedado corto No 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 me lo puedo creer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El talismán con la maza Ahora vamos a ir a por el talismán De más daño a caballo Está Creo que por aquí O por aquí O por aquí Que me ha matado ahora Va Lo buscaremos Estas calaveras con Ojitos Son Runas de 200 Que bueno, oye, mira Tosuma Si ya me lo he metido ¿No has visto que me lo he metido el rugido? Que transforma el R2 cargado En un Golpe de ¿Era aquí o era en el siguiente? No, era en el siguiente Era en el siguiente Vamos a bajar La que se ha llevado Ya empezamos a pegar Uy Sí, sí, sí Muévete para la izquierda Muévete Muévete ¡Ah! Traición Creo que estaba por aquí Creo que puede ser este Os marco el sitio Aquí Talismán de caballería Este es el que El que haces más daño a caballo Y a caballo lucháis bastante Oye, esto Este tío ¡Shit! Vaya flojera de gigante ¡A despelot! ¡Despelot! ¡Despelot! Esto empieza a gustar a despelot Sí, mañana hay currele Rajandro ¿Qué hora es? Las 8 y 27 Tres horas 30 Yo Aún estaré media horita Y de aquí ya Vale Pero seguimos Mejorando nuestros Nuestros builds Ya hemos cogido por aquí Aquí hay una cosa para magos Que no me interesa Podríamos ir ahora A la Podríamos ir a hacer la La venganza ¿No? ¿Qué opináis? Hacemos la venganza Podremos con ellos Podremos con ellos O no esta vez Una cosa Espera Antes de nada ¿Podemos subir otro nivel? Tres, seis, siete, ocho Por supuesto Como habíais dicho bien Mira Las de doscientos Vienen genial Sobre todo al principio That's what I'm talking about A ver si me dejan Por lo menos Mierda Esto les ha despertado Seguro a todos No ¿Dónde estás? No No Me ha metido hemorragia Al perro de él Pero que cojones Estaba vivo No No me jodas Estaba vivo Lo he dado por muerto Ostras Lo he dado por muerto No me lo puedo creer Que no se haya muerto Con eso Y que no le haya cortado Y que no le haya cortado El Que no le haya Roto la O sea Ostras Que asco Que asco Máximo Me ha dado Me ha dado esto Tíos Que asco Máximo Pero máximo Y ahora se me ha Vas a chupar Vamos Vale Esta es la situación Perfecta En la que Matas en este rincón Al colega Sin que se active El segundo Así puedes ir eliminando A sus minions Generalmente Si vienes aquí Y luchas aquí No No salen los minions Porque el segundo Está al fondo Que es la forma Correcta de jugar Este boss Ahí Esto buscaba yo Y ahora Con toda inteligencia Que me da Mi cerebro De cavernícola Exacto Y ahora Sabes que les pasa A estos cobardes Que ahora se cagan Y piden perdón Cuando te han Gankeado Toda la pelea Pues nada De perdón Me han Gankeado Toda la pelea Y eso No lo soporto No lo soporto No os habéis enterado Que ha muerto Vuestro amo Vamos A la iglesia Aquí hay algo Más interesante Aparte de la iglesia De Draconiana Eh chicos Que espero De un posible DLC Pues no lo sé Que esperar Pero A mí Yo no sé Si quemáis Etapas Muy pronto O yo es que Este tipo de juegos Como me gustan mucho Los juego durante años Pero me está sorprendiendo Lo rápido que está La gente hablando ya De DLC Cuando yo Aún estoy Rascando O lo que yo creo Que para mí es Rascar la superficie De De este juego Me parece No sé Dices Ostras A mí me parece Un poco bestia Porque Tíos Os han dado El juego Con más contenido De De la historia De From Software Hacéis una Miserable run Y no sirve Para nada O sea No habéis Ni tocado El 10% De las posibilidades Pero Pedir un DLC Yo como Mira Aún te voy a decir más Yo creo que no le hace falta DLCs A este A este juego No hace falta DLCs Que sacarán Pero no le hace falta Tiene contenido Para aburrir Ahora Si me coge un tío Me hace un save Para sacarse Todos los finales Pues vale Macho Luego no digas Que te aburres Claro Pero también ocurre Chicos Esto Esto lo veo yo También ocurre En Pero muchísimo Vamos a empezar La historia De Kale ¿No? Se llama También ocurre Muchísimo En los vídeos Hay una generación Que no es capaz De estar una hora Viendo un vídeo O una película O sea No Que perro Me ha metido Hemorragia De una Veni Ayúdame ya Que me mete Hemorragia De una Si ya está acabado No La Vale Bueno Damos la historia De Y nos sacamos La redubia ¿Dónde está? ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el amigo? Un poquito más adelante ¿Verdad? Venga Sí, es rey Pero Hay una generación Que no es capaz O sea Pasas Te haces un vídeo De más de 10 minutos Yo me acuerdo En Alguno me vino En los vídeos Que hacía yo De los mandos En los que hablaba Un montón De los mandos En detalle Hay cosas Que la gente Te dice Análisis del mando Y lo único que te hace Es un unboxing Y dices No, hijo mío No Analiza un mando Verdaderamente Bueno Pues Uy, qué largo No sé qué Te sobran Digo, a ver Que no me sobran Que lo que pasa Es que tú No eres Lo quieres Quieres Cuatro cosas Hola Mira Este mando Es esto Esto Y esto Eso es un unboxing De mierda Que no sirve Para nada Ah, mira Esto hace esto Tiene cable No tiene cable ¿Eso qué es? Alguien que aún juega ¿Qué juego? Aún juega este juego Pero si lo está jugando Mucha gente Todavía Que recomiendo ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Wipewi? Bueno, aquí Cuidado, ¿eh? Vale Ah Con estas Voy con mucho cuidado Porque No llevo el garrote grande Porque Es mejor ir con escudo Os lo digo yo He, 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 he Uy, el pixel Muy bien Creo que había cuatro De todas maneras No Tú, tú, eso no son Trimpies Hasta luego, Maddox Muchas gracias por pasarte ¿Eso son Trimpies? No, 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 no No, no, no No, 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 no No me vaciléis Cuidado Aquí también hay, ¿eh? Tema No sé si había más Sí El que te cae en la cabeza Cuando pasas Tócate Los nispers Tócate los nispers Ah, este Este se le coge muy bien la espalda A ver ¿Qué pasa hoy? ¿Pero por qué no te cojo? ¿Lo han cambiado? Joder Toma Chetado de las narices Yo también me puedo chetar Ay Andaba con muy pocas Extamina No le he cogido muchas espaldas hoy A este generalmente le cojo tres parries O sea Tres backstabs Ah, sí The power Of garrote Ya empieza A ser Interesting Hasta luego, Fobos Muchas gracias por pasarte Majo Ah, tenemos 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 Sí Vamos ya a amarrar Y vamos a ir a paches Eh, ¿me estoy confundiendo yo? No No, no voy bien Pues estaban aquí cuando Estaba Kale No, no Tengo un poco de confucio A ver, ¿dónde estaba la Cueva de aquí? La cueva tiene una cosa muy curiosa Y es que tiene trampas de esas Que si las pisas Pues te viene todo pichichi La cueva de Agualóbrega Le voy a poner a la médica Ahora que tengo más cosas Aprovechando A ver Eh, restaura PS No Aumenta la resistencia No La potencia de los ataques cargados Esta Reduce significativamente El daño recibido Y la otra cura la mitad Bueno, no está mal Aquí En los arbustis Mirad Las campanas ¿Las veis? Vale No se ha despertado nadie No me acuerdo si había más gente ¿What? Espera Espera Vamos a ver Esto aún se mete para... ¡No! ¡Joder! Me no frenado seco Y aquí hay dos más O tres Y tú no has cobrado Pues cobra Z ¿Vale? Y ahora sí Paches Hola Creo que no sale Hasta que no le choras La ¡Oh! Cerdo No Aún me va a tirar la mierda ¡Oh! Como odio Como odio eso Ya se ha cagado Ja, ja, ja Ya se ha cagado No, si luego es vendedor Tío Yo nunca lo mato Porque el tío luego siempre En todos los juegos vende Ah, eso es lo que me metía Con ese aliento Me mete un debuff de ataque ¿Habéis visto que Tengo una espada Con flecha abajo Arriba Tengo un debuff de ataque Pelillos a la mar Me encanta la traducción Porque está muy bien La Pelillos a la mar Pelillos a la mar Aliento ácido de perfumista Sí, probablemente Pero me ha metido Un debuff Un debuff, perdón Me ha metido Me ha metido un debuff Al Al ataque A ver, entonces Vamos a ir aquí Porque vamos a ir A esta otra parte Al norte del río Que también hay tema Que se va exactamente Por aquí Por aquí Y ahora no me acuerdo Si era para allá No Es para el otro lado Creo Igual estoy confundido No, pues igual era para No, efectivamente Aquí Coñes Alexander dice que está Enfrascado Alá Alá Cararí que te vi Me suena Me suena que yo Odio esta Esta cueva Me suena más mal Es la cueva donde hay murciélagos ¿Verdad? Ah, no Pues sí No entiendo Cómo le das al En fin Bueno, bien Vamos a Runa dorada Un poco mierder esto ¿No? Runa dorada De nivel 1 Ya sé que estamos En Necrolimbo Pero tío Dos perros La berza En fin Aquí no había más que Nada Si no llego a comprar el farol Ibais a ver Lo que yo te digo Vale Esto cada vez está más profundo Y cada vez más oscuro Y me lleva a dos sitios Estoy viendo el agua Sí, esta es la que yo decía Vale Vamos a ir primero Por aquí A ver ¿Dónde me lleva esto? Ah, vale ¿Vale? Aquí los perros Han arrasado con Vale Aquí es donde hemos llegado Por el mismo lado Perfecto Bueno Correctísimo Venga Piedra de forja ¿Qué era? Piedra de forja 1 ¿Sabes que no llegarás a nada Quejándote de la Mala colocación De las titanitas? No ya Qué bueno No, a ver Claro Es que Cuando sabes Por dónde tienes que ir Pasa nivel Yo Continuamente yéndose hacia atrás Ya está Vale Vale, ya Piedra de forja 2 A eso voy That's what I'm talking about Runa dorada 4 Vamos Ahora me tengo que acordar De dónde era esto ¿Tenía yo que saltar ahí? No, 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 no Big, big, big Para, para, para Algo aquí no Algo aquí no va bien Ah, sí Que no lo veía Bien, bien Sí, sí Que no me acordaba Eso es Vale Ven aquí Y come Ven aquí Y come Y tú también vas a comer A eso ya llegaré Por otro lado Correcto Vale No debería ser Este tío difícil Exacto Con un arma De este calibre Perfecto Vale Mucho muerto aquí Por el camino, ¿no? Bueno The boss Con tres viales Ala pues Reservación ¿Eh? Tenía que haberle pegado... ¡Ostras! ¡Madre mía! Tenía que haberle pegado otro golpe antes de hacerle el riposte, porque da tiempo. Amuleto de bailarina azul. Bueno, pues hemos hecho otra. Sí, es bastante más compleja de lo normal para estar al principio, pero bueno, el boss luego a cambio es un cuñado. Me quedaría una, que no la voy a hacer ahora, pero sería interesante dejarla abierta. Es donde se consigue la Uchi en el juego. Que por eso si vais con un... Si queréis ir con dos Uchis, como yo fui en el primer tercio del juego, o casi la mitad del juego, con dos Uchi Gatanas, pues... Aquí es. Pues es esta. Hay que meterse por un lateral para encontrarla, porque está arriba, ¿no? O sea, puedes hacerla entera sin coger la Uchi, hacer entera las catacumbas. Pero estas son las catacumbas donde consigues la Uchi. Vamos a subir un nivel. De aguante. Fijaos que tenemos casi 20 de vida, que poco sube. Es... ¡Aj! Aquí no había un... No había un noble cariano que nos daría una... a caballo que lo estuvimos buscando, ¿os acordáis? ¿Estaba por aquí? ¿O por aquí? No, por aquí no, porque hemos estado para coger el... Porque podíamos matarlo para acabar el stream. ¿Dónde estaba el amigo, tíos? Al suroeste del Coliseo. Coliseo. Sur... Suroeste del Coliseo. Aquí. Aquí. Qué curioso. Voy. Sureste, joder. Ya me he ido. O sea, por aquí. Vamos. Daba una buena ceniza. Sí, sí, lo encontré detrás de un... Cuando dije, ah, que no, que esto ya... Que os habéis equivocado, que no. Y lo encontramos. Estoy más o menos por aquí, ¿eh? Por aquí. Ahí está. Es el del caballo. Aquel colega del caballo. A ver si es muy fuerte ahora para nosotros. O podemos canearle. Odio esto, tío. No sé cómo le he fallado. Uf, la que se ha llevado. Uf, la que se ha llevado. Espera, que estoy sin estamina para el golpe. Uf, demasiado rápido. Je, 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 je. Hay que calcularlo. Ahí. Muy bien. Traca, trá. Esa. Juramento dorado. Exacto. Exacto. Esta es la bomba porque... Y vamos a acabar aquí. Esto lo usan mucho los speedrunners y tal. Porque es como juramento sagrado. Se la pones a una daga o alguna mierda que tengas. Yo se la puedo poner a un, yo que sé, a otro garrote. Te pones juramento dorado y luego... Pero no la podríamos usar nosotros. En este run. ¿Eh? No la podríamos usar. Pero esto lo que hace la gente es... Pues yo que sé, tengo una daga. Aquí. Le pongo juramento dorado. La tengo la daga en la derecha. Y esto es como juramento sagrado en otros souls. Tienes un buffo de ataque de tal durante un ratillo. Se buffan, se vuelven a cambiar el arma y pa'lante. Y la encuentras súper pronto. Juramento dorado, como habéis visto. Bueno, ya más o menos estamos haciendo aquí el build. Ya veis que no estoy subiendo en principio nada más que vigor, aguante y fuerza. Luego subiré un poco de mente para los especiales, pero... Vigor, aguante y fuerza. A Tabaposaco. No da pa' más esto, o sea... De hecho, podríamos matar a Margit. Pero yo quiero hacer antes, para ir subiendo más, quiero hacer esto. Y el próximo día haremos el castillo de Morne. Esta parte, que no la hemos hecho, la aldea donde consigues lo de la llama frenética. El encantamiento. Y quizás yo me haga la que acabamos de descubrir, las catacumbas de la muerte, me las haga por libre. E igual hago por aquí una turné cogiendo cositas. Una turnecita. La turné de Vic. Pero por Kaelic sin matar, así, sino cogiendo cosas. Pues ya sabes, esto dorados, para subir un estus más y cosas así. Busca la lágrima que dijo Cromuz. Ahí está la lágrima de cristal de fuerza. ¿Dónde? Y esa lágrima, ¿dónde es? ¿Como objeto? Ya la buscaré. Bueno, chicos, oye, buen comienzo. Ya hemos hecho bastante aquí, que es la idea. Siempre, cuando empecéis un run, olvidaos de ir a Magritte. A no ser que digáis, mira, estoy harto. Me lo hago ya con la boina. Voy a mi bola. Entonces, lo mejor es ir haciendo cosas por aquí para ir subiendo un poco nivel. Sobre todo, hay tres iglesias. Y una más que hay en Kaelic, muy rapidito. Y podéis subir a más cuatro. La curación es muy importante porque ya con más tres y la vida que tenemos, que es prácticamente veinte, podemos subir la vida a tope con un solo estus. Una sola curación. Y eso es, vamos, la vida. Eso te da la vida. ¿Eh? Debajo de la parte rota del puente. Por aquí. O por aquí. O por aquí. O vamos. Por aquí. Ya la buscaré. Ya la buscaré. Bueno. Ha ido bien Despellot. Hemos empezado ahí durillo con este garrote. Yo creo que este garrote pega menos. Pega menos que otros garrotes de otros Souls. Este sí que pega como el garrote derecho es igual. Que el garrote mediano de Souls 3, que era buenísimo. Y de hecho, probablemente sea mi arma principal. Porque, bueno, hay una versión en curva de los albináuricos que vamos a probarla. Tanto del garrote pequeño como del mediano. Pero no creo que el garrote grande, cuando lo consigamos, sea mi arma principal. Porque tan, tan, tan pesada el arma, no me va a gustar ni ver. Así que esta, pues, no sé cuándo la veréis, el comienzo en YouTube. Espero que os guste, tíos, este run. Sí que me estoy planteando que después de hacer este, si hago igual el de mago, no voy a volver a subir runs enteros a YouTube. Quizás solo voces y tal. Si queréis verme, pues me veréis en Twitch. ¿Por qué? Porque, a ver, de momento a mí, a mí a otros no. A mí me funcionan bien los runs. Ya hemos reducido en el segundo run a 10 capítulos. En vez de 27 el primer run, este lo hemos reducido a 10, que está bien. El de Sangrado, este también, más o menos en 10, 12 directos lo haremos. Y eso está muy bien. Pero no quiero cansar a la gente con un run, un run, un run, sino que... Oye, ¿qué hacemos, Arco? Pues los bosses les pondré. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias a todos. Despelot, impresionante.